En el municipio de Argelia han sido entregadas al servicio de la comunidad varias vías urbanas pavimentadas. Los habitantes del sector El Roble se sienten felices y por ende la comunidad argelina, porque después de que se hubiera intentado pavimentar en una oportunidad y se hubieran perdido los recursos, hoy por fin se han pavimentado casi cuatro cuadras que comprenden desde la entrada al Roble hasta el Estadero La 65 o el llamado Morro de Jesús Ruiz. Otra de las vías recientemente intervenida es la calle de las Ospina o de las Hermanas, la cual por muchos años presentó condiciones de intransitabilidad, inclusive para las personas, pero hoy por hoy ya presenta un nuevo aspecto. Con la entrega de estas vías ya son 12 cuadras las que se han pavimentado durante los últimos meses en Argelia, lo cual mejora ostensiblemente la imagen y calidad de vida del municipio.